Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, les saluda Ángel Escaño, y para mí es un gusto saludarlo en esta mañana de miércoles primero de diciembre del dos mil veintiuno, una mañana pues histórica como han sido todos los señores de vacunación, porque aquí en Poza Rica precisamente comienza la inoculación a los menores de edad, a los adolescentes, cuyas sociedades oscilan entre los quince y diecisiete años, y bueno, inició a muy temprana hora a las ocho de la mañana, y ya ha sido nutrida la visita de los jóvenes que vienen acompañados de sus padres de familia, deben de traer un permiso especial para por parte de ellos, y también deben de ser acompañados por su padre, madre, o tutor, en este caso, a la hora de la vacunación, ya pasan solos, pero la mayoría, o bueno, el cien por ciento de los jóvenes, viene acompañado de sus papás, y aquí están las filas en el módulo de, perdón, en el en la plaza cívica dieciocho de marzo, esta vacunación inició a las ocho de la mañana, y se estará este vigente hasta las seis de la tarde, hoy se vacunan los jóvenes de los apellidos que de la letra A a la L, y mañana de la M a la Z, solamente son dos días, es por eso que hay una gran cantidad de jóvenes aquí, si usted va a venir a acompañar a su hijo, debe hacerlo con calma y tomar sus precauciones, obviamente traer cubrebocas, que no debe traer fiebre, ni tos, ni gripe, también debe traer agua para aguantar ahí parados al menos unos treinta minutos en lo que ingresan, la temperatura pues es agradable, no es un calor sufocante, pero sí se siente un poco el calor, esta vacunación es exclusivamente para los jóvenes o para los adolescentes de Poza Rica, y bueno hace un instante la fila estaba hasta allá allá afuera donde están los puestecitos que también ya se instalaron aquí en la plaza cívica, los puestecitos de conventa navideña, aquí usted observa las filas que hay, pues como han sido las otras vacunaciones desde febrero que iniciaron con los adultos mayores de sesenta y cinco años, han sido vacunaciones ordenadas con el respaldo de los diferentes cuerpos de salud de los tres niveles de gobierno, en este caso salud municipal, salud estatal y también salud federal, que en este caso corresponde a las autoridades del bienestar y también de la constitución sanitaria. Yo le invito a compartir esta transmisión para que esta esta información a más personas Lauris de Mesa, ¿Hasta qué hora es la vacunación? Hasta las seis de la tarde. Escuchemos un poco. Es un movimiento nasal, tos seca o problemas, dolor de cabeza, pérdida del olfato o gusto, haber tenido contacto con personas positivas del COVID en los últimos veinte días, haberse aplicado la vacuna de influenza en los últimos catorce días, haber sido caso positivo de COVID en los últimos veinte días, así también como haber consumido bebidas alcohólicas previas a la aplicación de la vacuna. De aplicarse la vacuna, con probable su fecha de COVID, la reacción puede ser muy grave. Por otra parte, mencionaré la reacción enorme de la vacuna, dolor, entumecimiento y enriquecimiento en el sitio de aplicación, náuseas y mareos, dolor de cabeza, cuerpo y articulaciones, y temperatura. En caso de presentar los ya mencionados, tomar paracetamol de 500 miligramos cada seis horas por razón necesaria. En caso de presentar alguna reacción grave, como dificultad respiratoria o salvo oído, acudirá a su unidad médica más cercana. Si los síntomas comunes persisten más de una semana, acudirá a su unidad médica o centro de salud más cercana. Les recordamos que debemos continuar con las medidas preventivas, como el uso correcto de cubrebocas, el lavado de manos, el uso de fila antibacterial y el evitar aglomeraciones. Se les piden los pintores de todos los chicos y chicas que estén hoy, que si ya firmaron el consentimiento informado, pase a la carpa verde. De aquel lado van a poder encontrar a sus familiares. También se les comenta que está prohibido tomar fotografías o videos por seguridad de los jóvenes, a excepción del personal autorizado. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de esta persona, quien está hablando. Chloe López, que de edad son 15 a 17 años, pero ahí en la pérgola del Parque Juárez se están llevando a cabo vacunaciones rezagadas. Es importante que se vacunen por la nueva, esto a raíz de que la nueva variante de Omicron de la COVID-19, pues ya está, ya tiene presencia en el continente norteamericano, hasta anoche estaba, había presencia en Canadá, y en Brasil, sin embargo, la vacunación de cualquiera de las de las dosis que la apliquen Pfizer, AstraZeneca, o cualquier otra, pues sí son resistentes, o por lo menos mitigan el embate de la nueva variante Omicron, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Esto se encuentra en la página oficial de este organismo mundial, de la OMS, pues sí sirve para, la vacuna sirve para proteger a los ciudadanos de enfermarse gravemente por la nueva variante, y sobre todo de la muerte, como ha ocurrido también, que sean, que los casos han aminorado y que también las muertes han disminuido a todas las personas que se han vacunado, y en el país, de acuerdo a la Secretaría de Salud, el setenta y cinco por ciento de la población ya ha sido vacunada, y en Poza Rica hay un gran avance, ya están aplicando la dosis a los adolescentes de quince a diecisiete años. Yo me despido usted, le deseo un excelente día.